¡Suscríbete! 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 Aquí es donde nosotros, pues ya el trabajo listo para que mi gente, la visita, que nos hace realmente hacernos más maestros en el arte en el mundo, déjame decirle que estoy muy agradecido por parte de mis autoridades en el municipio de Isamal, nuestro gobierno del estado y también nuestro presidente de la república de México. Sean bienvenidos, bienvenidos a Yucatán, bienvenidos a México y bienvenidos a Isamal. Bienvenidos sean. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, a toda la gente. Con el chile, vamos a abrir por acá por favor, si me lo permiso para una explicación, es que ahora vamos a conocer la fruta donde vamos sacando este trabajo. Este es un trabajo que voy realizando unas perras del coco pequeño, lo voy sacando durante 15 años para poder trabajar durante 30 años, dependiendo a quien te la hace la fruta. Ok, esta es la fruta, esta es una fruta donde nace y lo va puliendo o de este tamaño como sea. Lo voy cortando para que quede silíptico, luego voy arrensando las perritas para que salga rica. Tengo 19 procesos para que salga este collar. Otro que es silíptico es también lo mismo, pero es diferente, es color mate y es más diferente porque empurrarle cada que tiene. Son varias estapas de lija para que salga este color. Son diferentes colores, vamos comenzando. Pero hay otro uno, yo lo voy a agarrar. Y esta es de la espina del enequén, es donde nace pues ya todo lo que es mi joyería artesanal en el mundo. La espina del enequén. De las puntitas de la planta. ¿Y cuánto lleva de proceso también el enequén del enequén? Esta es la espina del enequén. El collar tiene un mes y medio de proceso para sacar. Uno, hay que tener la espina porque son varias espinitas. Este tiene cuatro kilos de espina del enequén. Cuando lo empezamos a trabajar es esta. Necesitamos cuatro kilos de estas para poder hacer un collar. Los lleva mes y medio. El corte, la perforación, la delineación, los acabados engarzados. Pues lo que es la joyería igual. Plata. Para poder. Es un trabajo orgullosamente de nuestra artesanía mexicana en este momento de la región maya. Pues felicidades. Podemos ver por allá. Y también esto es esta esquina del enequén. Y eso me llamó la atención porque dije el cocoyote. Es de los ritos. Y el coco, a ver, háblenos de la cuestión del coco, el cocoyote. Cómo se trabaja y qué es lo que... El proceso del coco pequeño es un secado que como nosotros hablábamos... Javier, por favor, échale. Este coco, cuando cae de la planta, nosotros lo dejamos secar durante 30 años, 35 años. Porque es tan duro como la piedra. Hemos tenido este tiempo para hacer un trabajo para la investigación de la dureza de esta fruta. Tenemos fotografías de trabajo. Nosotros tomamos que hace 2.500 años está hecha esta prenda y hasta ahorita está intacto. Lo trae de generación a generación nuestra familia maya. Ok. Déjame decirles que, pues, algo muy... Creo que es muy importante para cada uno de nosotros en el mundo de conocer, de saber. Yo no sé, la verdad, no sé si en estas horas, en este momento, estoy haciendo esta explicación. Si realmente como lo veo o como yo lo voy visionando, si es bueno para el mundo o bueno para cada uno de nosotros. Claro. Porque es... La maravilla es porque es totalmente natural. Natural. Y nos da este... ¿Y qué significado tenía, aparte de la cultura maya? ¿Qué significado tenía? ¿Nada más usaban los zapatones o la gente...? ¿Qué significado tenía? No, el 1 de noviembre, por toda nuestra tierra maya. Nosotros lo utilizamos para este... Para, primero, para el dulce. Ok. Porque se hace un dulce de cocodrón también. Y para... Y para... Y para... Las... Personas que... Por ejemplo, el día primero de los muertos. Ajá. Entonces, nosotros aprovechamos este momento como un amuleto para ponerlo de pulsera, de anillo... En diferentes maneras lo utilizamos. Oye, esos son los anillos de cocodrón. Esos son los anillos. Javier, por favor. Entonces, es... Como quien dice... ¿Por qué se utiliza el día de cuarenta? Sí. Es un amuleto. Es un amuleto. ¿Es un amuleto? Sí. ¿Para qué? El amuleto viene siendo para... ¿La buena suerte o el contacto? No. Para la buena suerte, además de eso, que protege el de los malos vientos que es entonces. Noviembre. Sí. De los malos vientos como de las... Cuando hay las energías. Sí. Ok. Porque es el día de los muertos, ¿no? Por felicidades a toda la familia, porque es una... Sí. La artesanía es algo que me gusta mucho porque es la unión de la familia. Trabaja toda la familia. Toda la joven de mi primer. El pobre es ese. También. El heredero. El heredero. El heredero. El heredero. ¿Cómo se nota la renotada? El heredero. De mihuruno. El heredero. O Ella dice que es muy bonito de lo que nosotros hacemos entre familia, pero qué bueno que es también agradecida por ver todas las cosas que estamos trabajando. Y yo también, yo soy muy orgulloso de decirle a ella que realmente las cosas que nosotros vamos trabajando es totalmente de mis ancestros. La espina de la que nadie más lo ha trabado hoy en día es totalmente una orina de Esteban. Siempre digo, si ustedes vengan para que conozcan un ejemplo de mi trabajo. ¿Cuál es? ¿Por qué? Bueno, y desde este marzo. En un mágico lugar, aquí les estamos presentando el árbol del Copoyol. Y pues muchísimas gracias por toda la explicación. Y a la maestra, muchas gracias por sus atenciones. A Juan Manuel y maestro Alberto, unas palabras para toda la gente. Muchísimas gracias por este contacto. Y gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros. Y por supuesto que estamos aquí. Este es el traje típico y el traje usual de todos los días. Pero el maestro nos puede explicar un poquito más. Pues nada más voy a agradecer al grupo que nos acompaña, al doctor Fernando, a la doctora, a la chef estrella nuestra, Sonia, a la maestra del corpitor, Sonia, y a Rocío. Agradecer su compañía, su apoyo, y al don Esteban, a su familia, que una vez más nos abre su casa, su taller. Y también estamos tratando con un proyecto con la maestra, con Janet, para acercar a los pueblos de entre las Vegas, Nevada, y la Malicuatán. Y usted está contribuyendo con su ángel y su espíritu siempre en un gran malista. Le agradezco el apoyo, Teo. Gracias, muy amable. Y también déjame decirles que estoy muy agradecido de cada uno de ustedes que nos apoyan para lograr este proyecto que ustedes están trayendo. Déjame decirles que todas las personas que nos ven desde Las Vegas, estoy muy agradecido de cada uno de ustedes que nos están viendo por la televisión. Bienvenidos a Isamal, bienvenidos a México, a Chucatán. Bienvenidos sean. Continuamos con más de Buscarte Estrella. Y continuamos con más de Buscarte Estrellas. Aquí estamos, que amablemente las autoridades de Isamal nos están trayendo en este tour. Y estamos con Guayanone, que quiere decir en inglés. Aquí estamos, claro que sí. Y pues bueno, estamos en la esquina del chino Mahuang. Mahuang. Ok, y nos vamos a dar un tour dentro de esta tienda de artesanías mayas. Muchas gracias. Continuamos con más. Bienvenidos. Y continuamos desde aquí con Don Guayanón. Y pues ya nos mostró toda la parte del exterior. Pero para todos los amigos que están ahí viendo este video, les queremos resaltar que Isamal es el primer pueblo mágico en México declarado. Querida, maestro, querida declarado. Fue bien, en el 2002 fue declarado. En el 2002 fue declarado. Y cabe destacar que fue en la administración de el señor William Sosa Altamira, que se asignan a Isamal como el primer pueblo mágico de México y de ahí que se toma como ejemplo para que en la actualidad en México ya existan, no sé si alrededor de 20 pueblos mágicos en cada uno de los estados. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Juan Manuel. ¿Qué? Pues con mucho gusto también les quiero presentar a una celebridad de aquí del estado de Yucatán, la Chef Escalante, que ya nos ha acompañado en Las Vegas, pero ahora desde su tierra por esta invitación de nuestros amigos. Aquí llegamos y ¿qué nos puedes decir de esta tierra de encanto? ¿Qué es tu tierra? Pues primero que nada, muy buenos días. Yanet, un placer tenerte aquí en mi lindo y hermoso Yucatán. Bienvenida a esta tu casa, que siempre será tu casa. Estamos aquí en Isamal, venimos aquí a mostrarte un pedacito de Yucatán para que te lleves a Las Vegas cuando te vayas. Nuestra gastronomía, ya comiste panuchitos, ya comiste también tus empanadas de chaya, ¿verdad? De chaya y el refresco de chaya, riquísimo, súper refrescante. Y en esta mañana tan linda, mira, y con este marco del convento y en este mercado, ¿qué podemos encontrar? Bueno, aquí en nuestros mercados tradicionales de nuestro lindo Yucatán, encontramos desde luego para desayunar desde la mañana, salmuntes, panuchos, empanadas y la tradicional cochinita, vivir, que no falta en ninguno de los estados. Ok, bueno, pues yo me apunto si acaso hay cochinita vivir. Claro que sí. Pues vamos a ver qué es lo que encontramos aquí en este mercado de Isamal, Pueblo Mágico. Vámonos. Vamos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tour aquí y continuamos con la señora Tere que muy amablemente nos está recibiendo aquí y para disfrutar y aprender un poquito de cocina para las amigas, ¿verdad? Y traemos a la chef, también la chef. Muy buenas tardes, bienvenidas. 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 Buenas tardes. Y toda la comitiva, aquí venimos para aprender un poquito. Ay, muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Nosotros ya doramos, la vamos a añadir aquí. Con el molino. Este molino es un molino antiguo de nuestros ancestros que tiene más de 100 años. Estos molinos no son los mismos que usamos eléctricos, esos no sirven. No, no, no. Tiene que ser un molino manual porque es un proceso poco a poco. A ver, adelante. Sí, claro que sí, lo estoy soltando. Vámonos. Lo voy soltando de uno en uno. No se puede poner toda la pepita molida, sino que tiene que ser poquito a poquito. El proceso que se maneja para hacer el papazul es muy importante porque no es solamente una vez que lo vamos a moler. Lo vamos a moler, según lo veamos, puede ser de dos a tres, hasta cuatro veces puede ser. El proceso es importante para poner, tener una pepita, vamos a decir, un papazul rico y delicioso, pero que tenga calidad como este que tenemos aquí en la casa de mi comadre. Gracias, muchísimas gracias. Vean ustedes. Delicioso. Riquísimo. Después, vamos a hacer de cuenta que ya tenemos el tercer proceso, por decir. Ya lo tenemos todo listo. Aquí ya lo tenemos ya procesado en este momento. Vean ustedes. Ahí está. Lo puede agarrar para que sí. Una vez que esté procesado, ya si lo tocas, tiene que estar pastosito, ¿sí? Esto es la consistencia que debe de tener el papazul. Por eso es el sabor que tú sientes del papazul. ¿Por qué? Porque está hecho 100% con pepita. Hay personas que le meten, desde luego, otras cositas, un poco de harina, o le ponen a veces el 50% de harina y el 50% ni lo ponen. Efectivamente, y esto es lo que nosotros tratamos de rescatar. Mucha gente entre los chefs que tenemos, que nosotros somos chefs, vamos a decir, tenemos la carrera, lo hemos estudiado, pero el chef no se hace estudiando, trabajando 25 años, rescatando las traiciones, yendo a los pueblos. Porque aquí en Isamal tenemos varios platillos. Bueno, y vamos a llegar hasta Las Vegas. Gracias a todo el conocimiento de nuestra amiga Sonia, chef, con 35 años de experiencia, un programa de casi dos décadas. Y pues felicidades. La queremos felicitar en nombre de toda la gente de Buscando Estrellas. Y por supuesto a Teresa, una de nuestras... Muchísimas gracias. Es un gran privilegio que hayan venido. Esta es su casa de ustedes. Cuando gusten... Y continuamos con más de Buscando Estrellas. Su aviso y servidora Janet Revere, aquí compartiendo esta mesa, que el señor alcalde de Isamal, pueblo mágico, nos ha invitado a esta celebración por la hermandad de los pueblos, con el señor Alberto Mache, la señora Susana, y por supuesto, con toda la comitiva. ¡Salud! Unas palabras, alcalde, por favor, por este hermanamiento, el inicio del hermanamiento de Pueblo Mágico con Buscando Estrellas en el estado de Nevada, con el apoyo del concejal Isaac Barrón y el alcalde Mayor John Lee. Bueno, presidente municipal, es un orgullo para nosotros la visita. Muchas gracias por estar acá. Y esperamos que este principio del reconocimiento se logre, se dé y podamos realizar lo que es la hermandad entre estas dos ciudades. Las Vegas y que es Isamal, que es un orgullo para nosotros, que es Isamal, el primer pueblo mágico de México. Nos tiramos con más de Buscando Estrellas. ¡Salud! ¡Salud! Y estamos aquí en el convento... Con el grupo... ¿Qué significa? Grupo de Apoyo Juventil Mariano. Ok, ¿y qué es lo que vamos a escuchar? Tu secreto María. ¡Adelante! ¡Tres, cuatro! ¡Fue el Señor quien te hizo así! ¡Fura como luz de primavera! Dios en persona, Dios en persona, Dios en persona, te dio su verdad. Tu Señor te quiso así, fue la libertad tu compañera, y fue tu cuna, la humildad. Hoy tu secreto María, yo vengo a cantar, yo vengo a cantar, yo vengo a cantar. Quiero navegar, quiero navegar, quiero navegar, quiero navegar, si logrará que el mundo quisiera escuchar, quisiera escuchar, quisiera escuchar. Maravillas María, te iría a contar. El Señor te hizo mujer, y en tu corazón sembró ternura, y en él nacieron mil frutos de paz. En tus manos el Señor, puso el renacer de la esperanza, y en el esplendor de la humildad. Hoy tu secreto María, yo vengo a cantar, yo vengo a cantar, y en el mar de tu alegría, quiero navegar, quiero navegar, si logrará que el mundo quisiera escuchar. Quisiera escuchar, maravillas María, le iría a contar. Gran promotor de arte y cultura, y en este pueblo mágico, las autoridades municipales, representante, el secretario del municipio Itzama, y la maestra de directora de educación cultural. Platíquenos por qué es tan importante estar aquí en este lugar, ahora que el Papa Juan Pablo II ya es un santo. Pues ya de por sí, esta construcción colonial tiene mucha importancia, debido a que su construcción está sobre una pirámide prehispánica. Ya desde ese momento cobra una gran relevancia, y a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II del 11 de agosto del 93, es que Itzamal se proyecta ya con mayor renombre de todo el mundo, de manera internacional. Itzamal, tenemos el privilegio de tener, de haber tenido la visita del Papa Juan Pablo II en Itzamal, así como de muchas otras personalidades internacionales. Itzamal es pueblo mágico alrededor del 2001. Ok, Pueblo mágico de México. Fue nominado como Pueblo mágico desde el 2001, y pues muchísimas gracias. De lo que sea. Con el gusto de siempre, soy mi servidora Janet Revered desde Las Vegas, Nevada. Les esperamos, buscando estrellas, sábados 11.30 AM, aquí en Estrella TV. ¡Les esperamos! The happiest mayor in the universe, and I just want to say, Buscandas Estrellas. Janet's behind the camera, and she wants to make sure that I thank each one of you for watching. You're loyal people, and she loves you, and we love you, and we wish you every good luck. The entire community, please join and make this the best it can be for all of us. Thank you. Hey. 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 ¡Gracias!